Bueno, creo que ha sido un muy buen partido, con errores, evidentemente, que en nuestro caso, las pérdidas de balón creo que nos han condenado. Tres goles vienen por ahí, los dos primeros y el cuarto, si no recuerdo mal, y es un equipo que es muy peligroso cuando roba en transición. La transición defensa-ataque la maneja muy bien, tiene mucha gente con gol y ahí creo que nos han hecho daño. Pero aún así creo que el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande, hemos hecho un muy buen partido y con muchas cosas. Ya veníamos sin Víctor, la expulsión de Robert, más la lesión de Javi, nos hemos quedado con un cierre y bueno, aún así nos hemos sacado un punto. Y bueno, ahora mismo me sabe a poco porque íbamos ganando a falta de nada, pero creo que quizás en el cómputo global del partido se puede considerar justo el empate. Tres humanos de caso, la inversión de Roberto, pero es una parte, pero no, para el 3-11, vuelve a los 2-2, Javi se va aquí fuera, el equipo a la exhalo de Javi, se tiene 4-5, 5-6, se ha creado que son 40 segundos y dice, bueno, lo peor es que no va a ser muy grande. Sí, sí, es una pena, porque la primera que hemos robado la hemos metido, creo que la que ha sacado Rafael, que ha tirado Rafa, también iba para adentro. Y bueno, al final, pues, un equipo que, como digo, que tiene mucha calidad de Gadellas, ha sacado un golazo, ¿no? Luego, a nosotros nos gusta sacar punto a todo, que si la línea, que si tal, pero es un golazo, ¿no? Al final, hay veces que esas cosas, pues, son complicadas, ¿no? La ha metido ahí al palo contrario, ha ido perfecta y bueno, pues ya te digo, una pena, porque creo que el esfuerzo que ha hecho el equipo se merecía los puntos, pero, como te digo, creo que, bueno, que ha sido un partido igualado y que el empate creo que se puede considerar justo. No voy a hablar nada de los árbitros. Me he jurado a mí... Mi Roberto me ha dicho que le ha dicho que siempre estamos igual. Es lo que me ha dicho... Es lo que me ha dicho Robert, no sé... No, no, simplemente que no, no, no... Ya hablé el día de la copa y no voy a hablar más. No, simplemente que... Que tengamos que estar pendientes de lo que depende de nosotros. En los últimos seis, siete minutos de la primera parte nos hemos ido del partido durante dos, tres minutos y nos ha podido costar caro, nos ha costado el 3-1, que ha sido como ha sido, pero hemos entrado ahí en una dinámica de preocuparnos de cosas que no dependen de nosotros y eso no nos beneficia en nada porque ya sabemos lo que tenemos que hacer y ya está. Y creo que eso es lo que les hemos tratado de decir, que nos centrásemos en el juego, en lo que dependía de nosotros, que los dos primeros goles habían sido dos pérdidas de balón nuestras y eso sí depende de nosotros y nada más. Y que teníamos que enfocar la mala hostia, por decirlo así, como decimos en mi tierra, en juego, en ambición y en querer levantar esto. Sabemos dónde jugamos y siempre es complicado, pero ya te digo que creo que el equipo una vez más ha estado soberbio. Partidos de Copa y de Playoff son siempre diferentes, con todo no hay mucha más tensión, hay mucha más... No voy a decir intensidad porque más intensidad es complicado, pero sí que son diferentes. Hay muchos condicionantes, tanto externos como de los propios equipos, que son muy diferentes, pero sí que es verdad que somos los mismos equipos. Si algo nos tiene que demostrar esto, una vez más, es que estamos en desventaja con muchos equipos, pero que podemos competir contra todos mirando a los ojos y es lo que vamos a intentar. Sí, pero siempre lo hacemos, lo que pasa es que luego ganar es complicado. Siempre cuando me llaman en la previa, es que la estadística de cualquier equipo terrenal contra Inter, Barça o Pozo es la que es. Es así, pero nosotros históricamente siempre competimos y les ganamos, nos ganan, nos ganan más veces que les ganamos, obviamente, pero siempre estamos ahí y eso es muy importante. Date cuenta que al final estamos hablando de un equipo que deja dos o tres tíos en la grada que para mí los quisiera. Y el décimo jugador no juega prácticamente, son equipos de una grandeza totalmente fuera de nuestro alcance.